El que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspir pisarás. Hoyarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón. ¿Y no le negaste la petición de sus labios? Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová. Y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira. Y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra. Y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones. Más no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová. En tu poder. Cantaremos. Y alabaremos tu poderío. Jehová es mi luz. Y mi salvación. De quien temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida. De quien he de atemorizarme. Cuando se juntaron contra mí los malignos. Mis angustiadores y mis enemigos. Para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí. No temerá mi corazón. Aunque contra mí. Se levante guerra. Yo estaré confiado. Una cosa. He demandado a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo. En la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová. Para contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en sus tabernáculos sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová. Mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti. Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran. Con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová. Tu camino. Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué hizo los cielos y la tierra? No dará tu pie al resbaladeros, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada. Y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. mirad. Bendecida Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Jehová, a ti he clamado. Apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. A hacer obras impías con los que hacen iniquidad. Y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. Como quien yende y rompe la tierra. Son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor. Miran mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes mientras yo pasaré adelante. Te exaltaré mi Dios, mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré del poder de tus hechos estupendos. Hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia clemente y misericordioso es Jehová lento para la ira y grande en misericordia bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras te alaben oh Jehová todas tus obras y tus santos te bendigan la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos los ojos de todos esperan en ti y tu les das su comida a su tiempo abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras cercano está Jehová a todos los que le invocan a todos los que le invocan de veras cumplirá el deseo de los que le temen oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará Jehová guarda a todos los que le aman mas destruirá a todos los impíos la alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas el que mora en los cielos se reirá el señor se burlará de ellos luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira pero yo he puesto mi rey sobre Sion mi santo monte yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás ahora pues oh reyes sed prudentes admitida amonestación jueces de la tierra servida Jehová con temor y alegraos con temblor honrada al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino pues se inflama de pronto su ira bienaventurados todos los que en él confían Jehová quien habitará en tu tabernáculo quien morará en tu monte santo el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a Jehová el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia quien su dinero no dio ausura ni contra el inocente admitió cohecho el que hace estas cosas no resbalará jamás Jehová Dios mío en ti he confiado sálvame de todos los que me persiguen y líbrame no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre Jehová Dios mío si yo he hecho esto si hay en mis manos iniquidad si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo antes he libertado al que sin causa era mi enemigo persiga el enemigo mi alma y alcáncela huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo levántate oh Jehová en tu ira álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto Jehová juzgará a los pueblos júzgame oh Jehová conforme a mi justicia y conforme a mi integridad fenezca ahora la maldad de los iniquos mas establece tú al justo porque el Dios justo prueba la mente y el corazón mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días si no se arrepiente él afilará su espada armado tiene ya su arco lo ha preparado asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes y aquí el impío concibió maldad se preñó de iniquidad y dio a luz engaño pozo ha cavado y lo ha ahondado y en el hoyo que hizo caerá su iniquidad su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el altísimo júzgame júzgame oh Jehová porque yo en mi integridad he andado he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear escudriñame oh Jehová y pruébame examina mis íntimos pensamientos y mi corazón porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad no me he sentado con hombres hipócritas ni entré con los que andan simuladamente aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar oh Jehová para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas Jehová la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria no arrebates con los pecadores mi alma ni mi vida con hombres sanguinarios en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos mas yo andaré en mi integridad redímeme y ten misericordia de mí mi pie ha estado en rectitud en las congregaciones bendeciré a Jehová bienaventurado bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado por esto orará a ti y todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no no se acercan a ti muchos dolores habrá para él impío más al que espera en Jehová le rodea la misericordia alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos cuando comieres el trabajo de tus manos bienaventurado serás y te irá bien tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos paz sea sobre Israel cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra servid a Jehová con alegría venid ante su presencia con regocijo reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su prado entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle bendecid su nombre porque Jehová es bueno para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque allí envía Jehová bendición y vida eterna bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado por esto orará a ti y todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no no se acercan a ti muchos dolores habrá para él impío mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón a ti clamaré oh Jehová roca mía no te desentiendas de mí para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti cuando alzo mis manos hacia tu santo templo no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen unidad los cuales hablan paz con sus prójimos pero la maldad está en su corazón dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos dales su merecido conforme a la obra de sus manos por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos él los derribará y no los edificará bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos Jehová es mi fortaleza y mi escudo en él confió mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera su descendencia será poderosa en la tierra la generación de los rectos será bendita bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre resplandeció en las tinieblas luz a los rectos es clemente misericordioso y justo el hombre de bien tiene misericordia y presta gobierna sus asuntos con juicio por lo cual no resbalará jamás en memoria eterna será el justo no tendrá temor de malas noticias su corazón está firme confiado en Jehová asegurado está su corazón no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo reparte da a los pobres su justicia permanece para siempre su poder será exaltado en gloria lo verá el impío y se irritará crujirá los dientes y se consumirá el deseo de los impíos perecerá cantada Jehová cántico nuevo su alabanza sea en la congregación de los santos alegre se Israel en su hacedor los hijos de Sion se gocen en su rey alaben su nombre con danza con pandero y arpa a el canten porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo hermoseará hermoseará a los humildes con la salvación regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas exalten a Dios con sus gargantas y espadas y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro para ejecutar en ellos el juicio decretado gloria será esto para todos sus santos aleluya líbrame oh Jehová del hombre malo guárdame de hombres violentos los cuales maquinan males en el corazón cada día urden contiendas agusaron su lengua como la serpiente veneno de áspid hay debajo de sus labios guárdame oh Jehová de manos del impío líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos me han escondido lazo y cuerdas los soberbios han tendido red junto a la senda me han puesto lazos he dicho a Jehová Dios mío eres tú escucha oh Jehová la voz de mis ruegos Jehová Señor potente salvador mío tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla no concedas oh Jehová a limpio sus deseos no saques adelante su pensamiento para que no se ensobervezca en cuanto a los que por todas partes me rodean la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza caerán sobre ellos brasas serán echados en el fuego en abismos profundos de donde no salga el hombre deslenguado no será firme en la tierra el mal cazará al hombre injusto para derribarle yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados ciertamente los justos alabarán tu nombre los rectos morarán en tu presencia bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos más la senda de los malos perecerá a ti oh Jehová levantaré mi arma Dios mío en ti confío no sea yo avergonzado no se alegren de mí mis enemigos ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido serán avergonzados los que se rebelan sin causa muéstrame oh Jehová tus caminos enséñame tus sendas encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación en ti he esperado todo el día acuérdate oh Jehová de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes conforme a tu misericordia acuérdate de mí por tu bondad oh Jehová bueno y recto es Jehová por tanto él enseñará a los pecadores el camino encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios por amor de tu nombre oh Jehová perdonarás también mi pecado que es grande quien es el hombre que teme a Jehová él le enseñará el camino que ha de escoger gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto mis ojos están siempre hacia Jehová porque él sacará a los pies del rey mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido las angustias de mi corazón se han aumentado sácame las condones mira mi africción y trabajo y perdona todos mis pecados mira mis enemigos como se han multiplicado guarda mi alma y líbrame no sea yo avergonzado porque en ti porque en ti confié integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado redime oh Dios a Israel de todas sus angustias los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras en ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre los juicios de Jehová son verdad todos justos deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos hay grande galardón quien podrá entender sus propios errores líbrame de los que me son ocultos preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh Jehová roca mía y redentor mío te amo oh Jehová fortaleza mía Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador Dios mío fortaleza mía en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron ligaduras del Seol me rodearon me tendieron lazos de muerte en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos la tierra fue conmovida y tembló se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor carbones fueron por él encendidos inclinó los cielos y descendió y había densas tinieblas debajo de sus pies cabalgó sobre un querubín y voló voló sobre las alas del viento puso tinieblas por su escondedero por cortina suya alrededor de sí oscuridad de aguas nubes de los cielos por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron granizo y carbones ardientes tronó en los cielos Jehová y el altísimo dio su voz granizo y carbones de fuego envió sus saetas y los dispersó lanzó relámpagos y los destruyó entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión oh Jehová por el soplo del aliento de tu nariz envió desde lo alto me tomó me sacó de las muchas aguas me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían pues eran más fuertes que yo me asaltaron en el día de mi quebranto más Jehová fue mi apoyo me sacó al lugar espacioso me libró porque se agrado de mí Jehová me ha premiado conforme a mi justicia conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impiamente de mi Dios puesto sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos fui recto para con él y me he guardado de mi maldad por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos tú encenderás mi lámpara Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros en cuanto a Dios perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová escudo es a todos los que en él esperan porque ¿quién es Dios sino sólo Jehová? ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios Dios es el que me ciñe de poder ¿y quién hace perfecto mi camino? ¿quién hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas? ¿quién adiestra mis manos para la batalla para empezar con mis brazos el arco de bronce me diste a sí mismo el escudo de tu salvación tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos los herí de modo que no se levantasen cayeron debajo de mis pies pues me ceñiste de fuerzas para la pelea has humillado a mis enemigos debajo de mí has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen clamaron y no hubo quien salvase a una Jehová pero no los oyó y los molí como polvo delante del viento los eché fuera como lodo de las calles me has librado de las contiendas del pueblo me has hecho cabeza de las naciones pueblo que yo no conocía me sirvió al oír de mí me obedecieron los hijos de extraños se sometieron a mí los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí me libraste de varón violento por tanto yo te confesaré entre las naciones o Jehová y cantaré a tu nombre grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido a David y a su descendencia para siempre bendice alma mía a Jehová Jehová Dios mío mucho te has engrandecido te has vestido de gloria y de magnificencia el que se cubre de luz como de vestidura que extiende los cielos como una cortina que establece sus aposentos entre las aguas el que pone las nubes por su carroza el que anda sobre las alas del viento el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros él fundó la tierra sobre sus cimientos no será jamás removida con el abismo como con vestido la cubriste sobre los montes estaban las aguas a tu reprensión huyeron al sonido de tu trueno se apresuraron subieron los montes descendieron los valles al lugar que tú les fundaste les pusiste término el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra tú eres el que envía las fuentes por los arroyos van entre los montes dan de beber a todas las bestias del campo mitigan su sed los asnos monteses a sus orillas habitan las aves de los cielos cantan entre las ramas él riega los montes desde sus aposentos del fruto de sus obras es hacia la tierra él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre se llenan de savia los árboles de jehová los cedros del líbano que él plantó allí anidan las aves en las hallas hace su casa la ciguera los montes altos para las cabras monteses las peñas madrigueras para los conejos hizo la luna para los tiempos el sol conoce su ocaso pones las tinieblas y es la noche en ella corretean todas las bestias de la selva los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de dios su comunidad sale el sol se recogen y se echan en sus cuevas sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde cuan innumerables son tus hombres oh jehová hiciste todas ellas con sabiduría la tierra está llena de tus beneficios he allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables seres pequeños y grandes allí andan las naves allí este leviatán que hiciste para que jugase en él todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo les das recogen abres tu mano se sacian de bien escondes tu rostro se turban les quitas el hálito dejan de ser y vuelven al polvo envías tu espíritu son creados y renuevas la faz de la tierra sea la gloria de jehová para siempre alegre se jehová en sus obras él mira la tierra y ella tienda toca los montes y humean a jehová cantaré en mi vida a mi dios cantaré salmos mientras viva dulce será mi meditación en él yo me regocijaré en jehová sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser bendice alma mía a jehová aleluya cuando salió israel de egipto la casa de jacob del pueblo extranjero judá vino a ser su santuario e israel su señorío el mar lo vio y huyó el jordán se volvió atrás los montes saltaron como carneros los collados como corderitos que tuviste omar que huiste y tú oh jordán que te volviste atrás oh montes por qué saltaste como carneros y vosotros collados como corderitos a la presencia de jehová tiembla la tierra a la presencia del dios de jacob el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca amo a jehová pues ha oído mi voz y mis súplicas porque ha inclinado a mí su oído por tanto le invocaré en todos mis días me rodearon ligaduras de muerte me encontraron las angustias del seol angustia y dolor había yo hallado entonces invoqué el nombre de jehová diciendo oh jehová libra ahora mi alma clemente es jehová y justo si misericordioso es nuestro dios jehová guarda a los sencillos estaba yo postrado y me salvó vuelve oh alma mía a tu pozo porque jehová te ha hecho bien pues tú has librado mi alma de la muerte mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar andaré delante de jehová en la tierra de los vivientes creí por tanto hablé estando afligido en gran manera y dije en mi apresuramiento todo hombre es mentiroso que pagaré a jehová por todos sus beneficios para conmigo tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de jehová ahora pagaré mis votos a jehová delante de todo su pueblo estimada es a los ojos de jehová la muerte de sus santos oh jehová ciertamente yo soy tu siervo siervo tuyo soy hijo de tu sierva tú has roto mis prisiones te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de jehová a jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo en los atrios de la casa de jehová los que confían en jehová son como el monte de sion que no se mueve sino que permanece para siempre como jerusalén tiene montes alrededor de ella así jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad haz bien oh jehová a los buenos y a los que son rectos en su corazón más a los que se apartan tras sus perversidades jehová los llevará con los que hacen iniquidad paz sea sobre israel alabad porque es bueno cantar salmos a nuestro dios porque suave y hermosa es la alabanza jehová edifica a jerusalén a los desterrados de israel recogerá él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas él cuenta el número de las estrellas a todas ellas llama por sus nombres grande es el señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra cantada jehová con alabanza cantad con arpa a nuestro dios él es quien cubre de nubes los cielos el que prepara la lluvia para la tierra el que hace a los montes producir hierba él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman no se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en la agilidad del hombre se complace jehová en los que lo temen y en los que esperan en su misericordia alaba a jehová jerusalén alaba a tu dios o sion porque fortificó los cerrojos de tus puertas bendijo a tus hijos dentro de ti él da en tu territorio la paz te hará saciar con lo mejor del trigo él envía su palabra a la tierra velozmente corre su palabra da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza echa su hielo como pedazos ante su frío quien resistirá enviará su palabra y los derretirá soplará su viento y fluirán las aguas ha manifestado sus palabras a jacob sus estatutos y sus juicios a israel no ha hecho así con ninguna otra de las naciones y en cuanto a sus juicios no los conocieron aleluya con mi voz clamaré a jehová con mi voz pediré a jehová misericordia delante de él expondré mi queja delante de él manifestaré mi angustia cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí tú conociste mi senda en el camino en que andaba me escondieron lazo mira a mi diestra y observa pues no hay quien me quiera conocer no tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida clamé a ti oh jehová dije tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes escucha mi clamor porque estoy muy afligido líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre me rodearán los justos porque tú me serás propicio de lo profundo oh jehová a ti clamo señor oye mi voz estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica si mirares a los pecados quien o señor podrá mantenerse pero en ti hay perdón para que seas reverenciado esperé yo a jehová espero mi alma en su palabra he esperado mi alma espera a jehová más que los sentinelas a la mañana más que los vigilantes a la mañana espere israel a jehová porque en jehová hay misericordia y abundante redención con él y él redimirá a israel de todos sus pecados a ti alcé mis ojos a ti que habitas en los cielos he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora así nuestros ojos miran a jehová nuestro dios hasta que tenga misericordia de nosotros ten misericordia de nosotros o jehová ten misericordia de nosotros porque estamos muy hastiados de menosprecio hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios jehová no se ha envanecido mi corazón ni mis ojos se enaltecieron ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre como hay un niño destetado está mi alma espera o Israel en Jehová desde ahora y para siempre Oh Jehová cuántos se han multiplicado mis adversarios muchos son los que se levantan contra mí muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios más tú Jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza con mi voz clame a Jehová y él me respondió desde su monte santo yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba no temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí levántate Jehová sálvame Dios mío porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla los dientes de los perversos quebrantaste las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas o Jerusalén Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí y allá subieron las tribus las tribus de Juita conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová porque allá están las sillas del juicio los tronos de la casa de David pedid por la paz de Jerusalén sean prosperados los que te aman sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo la paz sea contigo por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien alabada Jehová invocad su nombre dad a conocer sus obras en los pueblos cantadle cantadle salmos hablad de todas sus maravillas gloriaos en su santo nombre alegrese el corazón de los que buscan a Jehová buscad a Jehová y su poder buscad siempre su rostro acordaos de las maravillas que él ha hecho de sus prodigios y de los juicios de su boca o bozón descendencia de Abraham su siervo hijos de Jacob sus escogidos él es Jehová nuestro Dios en toda la tierra están sus juicios se se acordó para siempre de su pacto de la palabra que mandó para mil generaciones la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac la estableció a Jacob por decreto a Israel por pacto sempiterno diciendo a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella y andaban de nación en nación de un reino a otro pueblo no consintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes no toquéis dijo a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan envió un varón delante de ellos a José que fue vendido por siervo afligieron sus pies con grillos en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra el dicho de Jehová le probó envió el rey y le soltó el señor de los pueblos y le dejó ir libre lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo para que contra sus siervos pensasen mal envió a su siervo Moisés y a Aarón al cual escogió puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam envió tinieblas que lo oscurecieron todo no fueron rebeldes a su palabra volvió sus aguas en sangre y mató sus peces su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio habló y vinieron langostas y pulgón sin número y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra las primicias de toda su fuerza los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo abrió la peña y fluyeron aguas corrieron por los sequedales como un río porque se acordó de su santa palabra dada a abraham su siervo sacó a su pueblo con gozo con júbilo a sus escogidos les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes aleluya y y y y y y y y Gracias por ver el video.